Desde la Amazonia, estos son los guerreros Tobas Guerreros Tobas, que con la sangre del jaguar Hacen el sacrificio para alimentar a la Pachamama Y a la vez renden tributo al Taitaíme Para ver la luz de un nuevo amanecer Toma, ya llegará aquel gran día Donde unidos todos los hombres, reconstruyemos este año ¡Bailando el choco choco! ¡Nuestro es la Coba! ¡Bailando el choco! ¡Nuestro es la Coba! ¡Bailando el choco! ¡Nuestro es la Coba! ¡Nuestro es la Coba! ¡Nuestro es la Coba! Alza ancestral, energías para bailar, lancen plumas para sombrar, son los tomás de unidad. ¡Gracias! Están tratando raíces. 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 Y yo no sé si es que te domina mi piel Y en miedo por todo el mundo Y yo no sé si te domina mi piel La tanja de mis tomas Nuestra madre tierra está muriendo Desde su corazón nos gritan No me mate Porque están matando su propia vida Con alma tóvaras Lejos, muy lejos del mundo Con pena que mueres Y sin lugar a tu viaje Buscando amor Las noches de mis recuerdos Se llevó el tiempo Antes que me de cuenta Que estabas en mí La flecha derramó Cayó en mi corazón Las nubes que taparon Mi destino se olvidó La luz de tu mirar Aclara mi existir Ahora que te encontré Eso Y vamos a despedir Al taller de arte y cultura Y Gimani Con cálidos y carrosos Un voto de aplauso Nos construyamos aquí Un lindo para los dos Unimos juntos ya Un lindo para la motocicidad 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 Un lindo para motocicidad